... Hemos visto hace pocos días la respuesta por parte de Israel a la resolución por parte de la Corte Internacional de Justicia bombardeando a Rafa y asesinando y heriendo a cientos de personas que estaban desplazadas en un campo de refugiados en unas tiendas de plástico. ¡Aquí están los antisionistas! El reconocimiento del Estado palestino por parte del gobierno de España no va a lidiar la actual situación de opresión, de genocidio que está sufriendo la población palestina. Hasta que no se cumplan nuestras demandas seguiremos saliendo a las calles y pretestando. Que se tomen medidas prácticas cortando las relaciones con este Estado genocida, trabajando en la Unión Europea para acabar con el convenio preferente, los acuerdos de preferencia de comercio con el Estado de Israel, aplicar sanciones, parar la compraventa de armas, tomar medidas en definitiva que presionen a la entidad seanista de Israel para parar este genocidio. ¡Gracias! ¡Gracias!